Bajemos el tono, bajemos el tono, bajemos el tono, bajemos el tono, bajemos el tono. Vamos a recordar así. ¿Para qué? Para convivir, para respetarnos, para no ampararnos en el anonimato. Gritemos una última vez, de pronto el viceministro organiza una jornada y somos 100 o 200 los que decimos bajemos el tono. Gracias.